Que Rusia está bañándose en dinero en efectivo como consecuencia o como resultado de las ganancias obtenidas por la venta de gas y petróleo de manera desproporcionada, pero más que eso porque han aumentado los precios del producto de manera desproporcionada por las sanciones que Occidente le ha impuesto a Rusia. La alta demanda además combinada de crudo y el aumento de los precios del combustible permiten a Moscú sortear las sanciones occidentales. Esto lo indica un nuevo diario occidental de alcance global, en este caso The Wall Street Journal, que junto con Bloomberg y junto con el Financial Times han ido en contracorriente de lo que otros medios occidentales, sobre todo de la prensa europea, habían estado sosteniendo. Rusia recibe más ingresos procedentes de las ventas de petróleo que antes del inicio de su operativo militar en Ucrania y además mantiene su estatus del mayor exportador de crudo y combustibles refinados del mundo. A pesar de que las exportaciones se han visto ligeramente reducidas, dice The Wall Street Journal, cabe señalar que los ingresos petroleros van en aumento en medio de una alta demanda y del alza de los precios, sobre todo una demanda que incrementa en la India, en China y en Turquía, también en Arabia Saudita, que posteriormente se le revende a los países europeos que se niegan a comprar, en este caso a los rusos, por el tema de las sanciones. Entonces, cabe señalar también que el economista en jefe adjunta del Instituto de Finanzas Internacionales, con sede en Estados Unidos, Elina Rivakova, comentó al medio The Wall Street Journal que Rusia está completamente obteniendo ganancias, incluso por encima de las ganancias que obtuviera en años pasados, debido justamente a que al aumentar los costos, no importa que baje, en este caso, la venta, porque finalmente se compensa con el alza de los precios. Cabe señalar también que dicen que este año se han ganado alrededor de 97 mil millones de dólares con las ventas de hidrocarburos, 74 mil millones de dólares de ellos procedentes únicamente de las ventas de crudo. Por otro lado, se reporta que a pesar de las restricciones y las prohibiciones impuestas por Estados Unidos y Europa, Moscú logra encontrar nuevos compradores para esquivar las sanciones y vender su producto de manera más fluida, pero ya no en dólares ni en euros, sino en rupias, en rublos, en yuanes, en este caso, en las monedas que están obteniendo un auge internacional y que se están fortaleciendo debido a ello frente al dólar. Cabe señalar también que las exportaciones de hidrocarburos rusos a Europa se vieron reducidas de cara al invierno, lo que al parecer va a perjudicar más a Europa que a la misma Rusia o que a Estados Unidos, porque a final de cuentas la diferencia entre Estados Unidos y Europa es que Estados Unidos es un productor tanto de gas, de carbón como de petróleo, mientras que Europa tiene que importar hasta el 95% con excepción de lo que le vende la propia Noruega, que es el único país europeo que es potencia mundial petrolera y que ha estado aumentando significativamente también sus ventas al continente. Cabe señalar que en el caso particularmente de Rusia, Rusia ha exportado 7.4 millones de barriles diarios de petróleo y productos relacionados, según los datos de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Las cifras suponen una disminución de solo 600 mil barriles diarios desde principios del año 2022. Gran parte de los suministros se están enviando a los países asiáticos, que se negaron a escoger un lado en el conflicto ucraniano y también Oriente Medio. Actualmente el fuelelo ruso, una versión ligeramente refinada del crudo petrolero, se dirige a Arabia Saudita y a los Emiratos Árabes Unidos y a menudo hacen escala en Egipto durante el trayecto, lo que posteriormente le va dando un valor agregado y posteriormente también un precio final agregado, lo que los europeos pues van a tener que pagar. Entre los que también aprovecharon los descuentos de Rusia, que está descontando hasta 35 dólares por barril para adquirir petróleo, son China, Turquía, Turquía que está siendo en este momento señalado por el senador Bob Menéndez como la principal amenaza de Estados Unidos en el Medio Oriente. ¿Quién lo fuera a decir? Turquía que ha sido su aliado en la OTAN y bueno, la India que ha desoído, que no ha escuchado a los Estados Unidos que lo quieren presionar para que también se sume a las sanciones en contra de Rusia, pero la India pues depende hasta en un 80% de la importación de armamento por parte de Rusia. Ahora la India se ha convertido por esa razón en el mejor cliente de Rusia. Finalmente, el de Wall Street Journal señala que de seguir, y esto lo señala en la línea de Bloomberg, de Financial Times y este medio global que había sido muy crítico de Rusia, señala que los números no mienten, que las tendencias que se observan son claras y que de seguir así, sin ninguna variable que intervenga, Rusia va a terminar quebrando, colapsando las economías europeas que en este momento, de cara al frío invierno, están más vulnerables que nunca. Pues hasta aquí nuestro análisis express. Si el mismo fue de su agrado, les pedimos que nos apoyen con su preciado like, que compartan el video y que se suscriban al canal de Tu Profe de Rey. Por su atención, muchas gracias.